El próximo destino creo que va a ser la costa oeste de Estados Unidos, ahora en julio, una semana. ¿Con tu marido? No, yo voy con amigas, con clientas. Viajamos muchísimo entre amigas, es divertidísimo. Y la verdad que lo hacemos mucho, alguien se tiene que quedar a trabajar. Claro, y con los niños, con los nietos. ¿Más divertido viajar entre amigas que con el marido? Hija, no me preguntes eso así, pero en fin. Todo tiene su momento. Y ese nuevo miembro de la familia, ¿qué tal está? Es para morirse de mono, es una monada. La verdad que yo le quiero muchísimo, porque al principio pensé que no me iba a hacer tanta ilusión. Digo, ahora un bebé, tal, otro chico, no sé qué. Bueno, es que ahora no puedo ir sin él, voy todas las mañanas a verle. ¿Qué tal está Carla? Muy bien, fenomenal, ahí va. La verdad que no se recupera muy bien de los partos, ¿no? Sí, son cesáreas, se recupera muy bien, pero vamos, tienen que recuperarse todavía, pobre. Y encima, criando y todo eso, es complicado. Hombre, y sobre todo teniendo otros dos, que eso es... No sé, lo que es, que si uno usa catarra, se echa encima del otro, que si no se lava las manos, es una pesada. O sea, que... Como abuela se disfruta más, ¿no?, que como madre. Bueno, ni color, pero ni color, vamos, ni color. Sin responsabilidad, todo sin responsabilidad. Solo lo bueno, a malcriarlos. Claro. No, yo les educo, ¿eh? Porque, sí, están muchísimo tiempo con nosotros, entonces, no, me matarían. ¿Y se seguirá aumentando la familia o por ahora? No creo, ¿eh? De momento no tiene ninguna pinta. Que luego te dejan uno más. Ya no cabemos en el cuarto. Un placer, Cari. Muchas gracias.